una gran gran pero gran pasión por la lucha libre en esta región de la comarca lagunera hay como 20 arenitas de cada 4 o 5 colonias hay una arena de lucha libre que se motivan que se inspiran en los luchadores actuales que están haciendo carrera en mi caso en aquel entonces cuando yo entrenaba en Blue Panther en Panterita del Ring como bien lo comentan en Black Warrior entonces ahora los jóvenes que bueno me quiero considerar un joven todavía es la misión que tenemos motivar e inspirar a través de nuestro accionar luchístico principalmente pero también en nuestro día a día porque ellos nos siguen en redes sociales entonces mandarle ese mensajito de motivación de inspiración empoderarlos a que si nosotros lo hemos logrado a que si esas grandes figuras antes mencionadas lo han logrado también y todo esto lo debemos a grandes escuelas que han perdurado en la lucha libre de la escuela del Alcón Suriano por ahí abuelo del Alcón Suriano Junior acá en Gómez Palacio la escuela de los Estuca de los Andrade entonces hay una hay hay una gran escuela de lucha libre en la comarca lagunera yo les aconsejo el el desarrollo mental el desarrollo emocional porque físicamente pues qué les puede decir son hombres que de gimnasio ratas de gimnasio o del cuailátero que a diario están entrenando e incluso los días que lucha nos gana esa emoción esa 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 pasión que tienes por tu deporte que vas y entrenas el mismo día que te toca luchar pero bueno a veces emocionalmente no estamos preparados para para el triunfo para las críticas para las derrotas para los tropiezos y muy el luchador que no está no sabe jugar bien conjugar bien esas emociones alguna crítica algún trompe algún tropezón en específico que te resbales en alguna cuerda que falles un lance que te lleves un abucheo si no sabes sobreponerte a esas emociones que te provoca esos momentos que quieras que te coma el mundo que te coma el mundo en las siguientes presentaciones ya no rindes te apagas desapareces hay que verlo todo como como una enseñanza ahora sí que no se pierde sino que se aprende de cada de cada lección de cada de cada evento aunque sea un poco infortunio entonces es el consejo que le doy porque preparación física pues prácticamente lo tienen todo más que nada desarrollar un poquito el manejo de las emociones que tenemos luchadores porque son muy criticados por redes sociales por vídeos a veces de manera presencial y a todo a todo hay que saber manejar ese tipo de situaciones allá abiertamente pues ya ya murió ya murieron los revolucionarios este si te das cuenta a polvo le está yendo muy bien le está yendo muy bien y no fue algo que decidió él ni que decidiera yo ni la empresa fue algo que las circunstancias así lo decidieron y vamos a tomarlo con sabiduría polvo actualmente campeón de pareja un título que yo veo que está disfrutando mucho que está defendiendo con gran honor con gran valentía haciendo gran equipo con tiger me remonta a cuando él y yo nos unimos también nos llenaba esa esa armonía esa química que debe tener todo equipo ya sea parejas o tercias tanto en vestidores como arriba el cualátero entonces también me dio la oportunidad también de escalar un poquito arriba en las carteleras del consejo mundial de lucha libre está alternando nuevamente con grandes figuras el los infernales los guerreros la peste negra entonces ahora yo estoy buscando la verdad mi prioridad es no tanto formar un nuevo concepto sino buscar por ahí con una tercia ya establecida para poder aliarme para poder sumar ahorita es el objetivo de dragón rojo júnior mira y por lo mismo ahorita estoy así mira así haciendo changuito porque se viene un gran evento del consejo mundial de lucha libre los reyes del aire los reyes del aire un magno evento magno evento que no se había podido realizar creo que no sé si un año o dos por las circunstancias que nosotros ya conocemos cierto en el ando estoy en el ando por ahí estar programado porque si bien dragón rojo júnior no lo conocen como luchador aéreo aéreo y yo lo reconozco pero por supuesto que sé volar por supuesto que sé volar y por supuesto que tengo lances que puedo realizar en este tipo de torneos para encender encender al aficionado el que no lo realice es por respetar el estilo rudo más agresivo más a ras de lona y por no entorpecer en la escuela ruda pero por supuesto que dragón rojo júnior sabe volar tiene muy sabe volar sabe surcar los aires y estoy anhelando anhelando participar en torneo y dar la gran campanada yo lo personal yo ya no lo creo yo ya no lo creo pero yo lo mando manda el aficionado el aficionado manda que en aquel momento me empujaba empujaba hacia una esquina diferente por lo que tú dices los colores el equipo situaciones que viví en televisión que me hacían ver un poco bonachón y que me gustó arroparme con ese cariño de la afición provee al día de hoy yo no lo creo tampoco me gustaría honestamente no me gustaría me gustaría ya 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 enfilarme como un rato como un rudo agresivo un rudo de época nunca es tarde nunca es tarde porque estoy sano afortunadamente estoy sano ya no hay pretextos pero bueno nuevamente repito yo no mando yo no mando el que decide es el aficionado el que el aficionado decide con su apoyo con sus aplausos con su abucheo con sus entradas con su boleto en qué esquina quiere verte uno simplemente se debe subir al cuadrilátero y entregarse al máximo tengo esa espinita clavada de alternar nuevamente con luchadores ya ya posicionado ya con experiencia por ejemplo a mí me encanta si me dieran a elegir yo abiertamente lo digo a mí me encantaría volver a tener una revancha en mi carrera profesional con los guerreros de la atlántida con los guerreros bueno con los guerreros ahorita en aquel momento hace hace algunos años tuve la oportunidad fui elegido por último guerrero y por atlántida ni más ni menos los guerreros de atlántida imagínate imagínate ese gran compromiso y que afortunadamente supe sacar adelante que supe responder porque fui campeón con con último guerrero de mundial de pareja mundial de parejas y por ahí tuvimos defensas muy exitosas después vino lo que todos conocemos ya las lesiones que me estuvieron alejado en esa época ocho meses que regresé muy inseguro con sobrepeso y después vino mi salida los guerreros de atlántida de manera justa porque no estaba dando el ancho no estaba dando el ancho por esto que te comento ahora nuevamente un dragón sano me gustaría nuevamente hacer equipo con los guerreros ahí está por algo por algo pasa en la lucha libre todas estas situaciones que mueven la baraja las opciones ahí está se abre una puerta y se cerró por ahí una ventana o viceversa pues mira quién iba a pensar esta situación esta posibilidad y es lo que me encanta de los relevos increíbles por eso yo los aplaudía y seguía y ojalá y el consejo mundial siga haciendo este tipo de relevos increíbles porque de ahí se se despliegan muchas muchas pero muchas opciones para que el público pueda disfrutar etapa profesional profesional y personal también fíjate ya ya son 20 años de carrera luchística entonces tengo el anhelo el anhelo el anhelo de que el nombre dragón rojo júnior siga trascendiendo siga inspirando a los jóvenes que están soñando con esa oportunidad de también pisar la arena méxico de ganar máscaras de ganar campeonatos y para ello tengo que estar enterote 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 física y mentalmente como lo estoy en este momento cariño yo tengo ya lo he hecho repetido muchas ocasiones a lo mejor parezco ya disco rayado pero yo tengo una meta que no he podido cumplir que en el consejo mundial de lucha libre que sueño que es que me quita el sueño esto poder estelarizar algún cartel de aniversario un mano a mano fíjate es un sueño que tengo un anhelo que tengo y por eso objetivo es seguirme afianzando y por ahí buscar una rivalidad una rivalidad que sea atractivo para la aficionado para prensa para directivos para ser considerado como una opción para la fiesta máxima de la lucha libre mexicana que es el aniversario del consejo mundial y yo lo que trato de transmitir es con gente con expresión corporal con gesticulaciones lo que estoy sintiendo arriba del cuadrilátero desde el desde los nervios desde la alegría del coraje a veces el cansancio la rivalidad que siento por algún compañero siempre moviéndome siempre con con expresión corporal principalmente pero también con 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 expresiones pues faciales de mi boca por eso para mí es muy importante tener la la máscara abierta que me permita expresar lo que lo que estoy viviendo desde el dolor desde la alegría porque cuando me pongo la máscara soy doy un giro de 180 grados un luchador extrovertido hablador que te puedo bailar que te puedo cantar que te puedo volar y me quito la máscara soy una persona muy seria muy tranquila entonces a mí me encanta traer la máscara porque me convierte en otra persona en otra persona y aprovecho esos momentos esos momentos para ser la persona que a veces quisiera ser cuando no la traigo esos momentos arriba del cuadrilátero entonces tal vez es eso lo que me hace conectar con con el aficionado esto nace a partir de descubrir por la situación en que te va presentando la vida descubre tu propósito de vida tu propósito de vida y como yo lo dije arriba del cuadrilátero es motivar e inspirar a los nuevos jóvenes a los nuevos talentos que vienen esforzándose día a día y en esa en esa parte que tú comentas en la parte del día a día dragón rojo júnior fuera el cuadrilátero pues mi propósito de vida también ya me quedó claro que es motivar e inspirar a las personas aficionados que me siguen en redes sociales familiares amigos círculo influencia a mejorar su composición corporal a adquirir hábitos saludables de vida y esto lo estoy realizando por medio de de las redes sociales en proyectos de retos 21 días de transformación corporal donde enseñamos a las personas a tener una mejor relación con la comida a nutrirse mejor activar hacer un a llevar un estilo de vida activo y saludable y ahí pues te puedo comentar que en esta dinámica ya tenemos ya tenemos más de mil personas más de mil personas que han tenido buenos resultados con testimonios escritos por llamadas de persona a persona que les hemos cambiado su vida para bien y sobre todo en esta época que entre más saludable estés eh pues mucho mejor por lo que estamos viviendo entonces eh llegó este descubrimiento de mi propósito de vida llegó en el momento exacto visualizo y me la verdad donde tengo que ser honesto me motiva más me inspira más ser un coach pero en esta última etapa que te que te comento en esta otra faceta que tengo seguir ayudando a a más personas a mejorar su calidad de vida a su composición corporal etcétera por lo que estamos viviendo que ya no ya no se va a quitar ya no se va a quitar entonces necesitamos personas saludables líderes que los motiven que los inspiren y que los enseñen también que eduquen a los aficionados que nos siguen en redes sociales y a nuestro círculo de influencia para coaches para entrenadores pues hay muchos muchos luchadores muchos luchadores que les saben que les saben mucho más que yo que pueden dar mejor fruto entonces yo me visualizo mejor en esta otra faceta apalancándome de la máscara apalancándome del personaje luchador que eh te siguen muchas veces por ello y de ahí aprovecho aprovecho para para irlos educando en este aspecto que te comento que hasta yo me sorprendo hasta yo me sorprendo de lo recuperado que estoy eh en esa etapa de pandemia que yo estaba afuera que estaba buscando capacitarme en otras áreas desarrollar nuevas habilidades para ganarme la vida en específico la nutrición en la actividad física en el manejo de las emociones del estrés todo esto todo esto en conjunto para saber este proyecto del cual platicamos por ahí me tocó asistir a una capacitación con un doctor de mucho prestigio el cual le platiqué mi situación de mi rodilla y me dio unos consejos muy básicos pero fuera de lo normal fuera normal te los comento me mandó eh a diario a diario tomar el sol fíjate tomar el sol 20 minutos en la mañana o al atardecer sí caminar caminar descalzo en la naturaleza buscar un jardín un parque un bosque tener contacto me mandó a hacer ayunos ayunos terapéuticos que empezaron con 16 horas eh después se convirtieron en ayunos de 24 horas llegué a ayunar hasta 60 horas dígate hasta 60 horas sin comer solo tomar agua asomar café etcétera todo esto con el objetivo de que mi cuerpo entrara en autofagia así le llamó en autofagia para eliminar todo lo tóxico que tenía esas células que no estaban funcionando esas células dañadas para que mi cuerpo tuvieran libertad de de prenderse todo lo malo que no estaba funcionando y se regeneraran nuevas células nuevos tejidos esto conjunto eh con una nutrición celular que también me mandó y pues bueno en brindarme yo la oportunidad a la par de volver a los entrenamientos de volver al gimnasio y todo esto en conjunto trae como resultado al dragón rojo júnior de hoy eh son varios factores pero uno 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 de los factores sin duda alguna es esa vocecita no que algunos le llaman eh la perra yo he escuchado que esa vocecita le llaman matilde bueno esa vocecita que interna eh que nos que le permite que no nos deja salir de la zona de confort que el momento que quieres activarte esa esa vocecita que te dice no te canses quédate acostado come azúcar come harina no le hagas caso al dragón de los entrenamientos no sigas la dieta entonces por ahí tenemos esa esa vocecita que nos aconseja no no solo esto esto te lo comento en en el ramo que yo me estoy dedicando pero también nos ponemos como profesionistas y a veces no queremos arriesgar de más dar dar un esfuerzo extra porque algo dentro de nosotros yo le llamo la vocecita da que nos aconseja que nos quiere ver ahí pues ahorrando energía como un mecanismo de de subsistencia de sobrevivir acumulando grasa entonces pues bueno un una vez que que te llega una motivación a nivel 10 como yo le llamo algo que te quita el sueño algo que es más grande que esa vocecita es cuando la empiezas a derrotar entonces yo yo lo que aconsejo búsquense algo algo que sea más grande que esa vocecita algo que esa vocecita se intimide una motivación 10 una motivación 10 que ustedes les pueda impedir escuchar la vocecita o si la van a escuchar porque no le hagan caso que la mandan a la fregada y para eso yo siempre aconsejo eso no buscar una motivación de nivel 10 tres semanas tres semanas que más o menos por estudios es lo que le lleva al cerebro adquirir un nuevo hábito bueno o un hábito malo en este caso estamos impulsándolos adquirir hábito nuevo de el específico de llevar un estilo de vida activo y saludable como te decía de ver la comida no tanto como para llenarlos que la comida trae información cada plato de comida trae información que va a nutrir a sus células esa información tiene la capacidad de sanar de regenerar o hasta enfermar sus órganos sus tejidos entonces comer con conciencia los alimentos incorporar la actividad física no como un castigo por haber comido de más o por haber comido por ahí un chocolate un frito algo sino ver el ejercicio como una forma se escucha un poco romántico pero de darle amor al cuerpo agradecimiento agradecimiento porque te permite moverte desplazarte a tu trabajo jugar con tus hijos entrenar lucha libre ir al gimnasio practicar fútbol entonces vamos vamos uniendo eso lo emocional lo emocional lo mental y lo físico en estos retos 21 días el lo que lo que yo he comprobado por ejemplo hay ya que mencionaste un ejemplo de un de un chocolatito entonces todo eso se puede acumular como como grasa no por ejemplo entonces tenemos como también la grasa es un mecanismo de de sobrevivencia de existencia también porque hay dos niveles de energía que el cuerpo requiere los azúcares o la grasa entonces muchas veces esa grasa que tenemos acumulada en los tejidos no la dejamos que salga que el cuerpo utilice esa grasa para moverse para trabajar para lavar los trastes para hacer entrevistas para este tipo de dinámicas porque estamos comiendo estamos acostumbrados a comer a comer a comer a comer entonces más que nada es darle crearle conciencia con conciencia a los participantes a los papás que participan mucho en estos retos que de lo que ellos hagan sus hijos van a ver el ejemplo la manera la mejor forma de educar es con el ejemplo entonces es lo que tratamos en este tipo de actividades educarlos educarlos a esas personas para que sean también inspiración para su círculo de influencia y Gracias por ver el video.